¡Santa madre! ¡Ya valimos! ¡Bienvenidos maníacos a un nuevo capítulo de Mayoras Mas! Llegó el momento de continuar nuestra aventura con los Gorón en la montaña. ¡Let's play! Muy bien, pues nos quedamos aquí con la mascarilla esta de no cualquier Gorón, eh. Resulta que es alguien muy especial, por lo que ya me estuvieron comentando varios. Y me dijeron que se me olvidó en la tumba moverla. ¡Ah! Pero siendo, por supuesto, un Gorón. Ya me dijeron por qué grita Link cada vez que se pone una máscara. Para los que no sepan, que me imagino que yo creo que son pocos, es porque la magia que hizo que se mantuviera el espíritu o el dolor, y ya ven que con la canción de curación se curan, valga la redundancia, a esas personas que lo necesitan y se convierte, su dolor se extrae y se queda en la máscara. Entonces Link, cuando se lo pone, revive o siente esos últimos momentos antes de morir o del sufrimiento de esa persona, de ese espíritu. Entonces sufre cuando se la pone. Eh, nada, pues ahora sí, con la fuerza de un Gorón. Con permiso. ¡Sí, señor! Ahí está. Agüita, bien calientita. Claro que sí. Entonces vamos a agarrarla. Entonces ya con esto lleno, pues vamos a derretir lo que sea que tengamos que derretir. Por cierto, me dijeron que nos tenemos que apurar, si no se enfría, se enfría el agua y ya no sirve. ¿Eso? ¡Ah, qué bien se siente, ¿verdad? Ok, creo que no, de todas maneras anda temblando. ¡Ey, qué he estado haciendo! ¡Oh, estás bien, hermano! Estabas congelado, pero el gran Darmani te ha salvado. ¿El gran Darmani? ¿Qué estás diciendo? ¿Es que estás medio dormido? ¿Has oído lo que ha dicho? El gran Darmani murió hace mucho y descansa bajo su tumba. ¡Qué, Darmani! Yo también me sorprendí muchísimo, pero de algún modo parece que el gran Darmani no está muerto. ¿De verdad? Gracias a esto, en el pueblo grón ha aparecido un rayo de esperanza. Gran Darmani, por favor, resuelve el problema de la ventisca que sopla en el pico nevado. Me dijeron que... ¡Ah, ahí está! Que iba a haber como una especie de... de hielo. ¡Hombre, si ustedes son una maravilla, maníacos! Ustedes son mis piedras Sheikah o mis piedras chismosas, como le quieran decir. La verdad es que para qué no necesito más. Venga, vamos a abrir esto. Y espero que haya una pieza de corazón porque así ya tendríamos ya un contenedor nuevo. Un contenedor extra. Así que nos vendría de maravilla. Espero que sí. Vamos a ver... ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Adiós! Muchas gracias por participar. Necesitamos, pues, bombitas. Yo supongo que aquí es lo que vamos a estar usando más. Así que a lo mejor la equipo por este lado. La ponemos por aquí. La ponemos por acá. ¡Ah, por cierto! Me dijeron que le tire una bomba Sheikah a una... Perdón, una bomba Sheikah. Una bomba a una piedra Sheikah para ver qué sucede. Este... Lo voy a hacer. Pero primero voy a grabar porque no voy a hacer que sea un troleo. Y que nos vaya a pasar algo malo. Y que tenemos una rupia roja. Maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Vamos a poner otra por aquí. Y finalmente otra por acá. ¿No saben qué va a ser esto? Es para poder acceder a agua calientita en este punto. Para eso fue esto. Agua caliente. Sí, sí. Es agua caliente de manantial, en efecto. Entonces ahora ya este es como un atajo. ¿Y qué otra cosa podríamos derretir aquí? Miren. Ahí hay uno. Aquí hay uno. Vamos a usarlo por acá. ¡Ah, este es el anciano! Es el papá del bebé que anda llorando, creo. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Qué estaba haciendo? Ah, ¿ya es tan tarde? Sí, de hecho ya es de noche. Debo darme prisa. Luego hablamos. ¿Cómo que luego hablamos? Eh, vaya, no te había visto nunca por aquí. ¿Quieres algo de un anciano como yo? Pero ahora mismo no tengo tiempo. ¿Qué? ¿Quieres saber por qué tengo tanta prisa? Por este frío viento causado por los problemas del pico nevado, que ha afectado al pueblo y lo ha helado. Por la falta de provisiones, lo que está llevando a la despoblación del pueblo gorón. Y, sobre todo, es la imagen de mi pobre hijo llorando continuamente porque está aterido de frío. Como anciano, debo hacer algo para solucionarlo antes de que el pueblo se hunda. Pero es un problema, gorón. No podemos confiar en la fuerza de los forasteros. Ah, go, go. Ok, vamos a ponernos la máscara, gorón. A ver si... ¿Y si nos dice algo diferente? ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh, eres Darmani! Pero se supone que estás muerto. ¿Son imaginaciones mías? Quizá esto también se debe al poder mágico del pico nevado. Estoy siendo víctima de un engaño. Pero esta visión no logrará despistarme. Resistiré tu poder. Debo arreglar este caos climático y proteger al pueblo gorón y a mi hijo. Hazte cargo de mi situación y apártate de mi camino. ¿Qué? ¿Mi hijo está llorando porque me añora? ¿Cómo sabes eso? ¿Mi hijo me añora? Ay, perdóname, hijo mío. Tu padre tiene mucho trabajo por hacer. Madre mía, pero ese paso, ¿cuándo va a llegar? Darmani, ya seas un fantasma o un producto de mi imaginación, me da igual. Si te sientes apenado por el llanto de mi hijo, entonces cántale esta canción que estoy a punto de tocar con mi tambor para dormirle. A ver. Es la misma melodía que solía tocar para ti cuando eras pequeño. Venga. Otra de las canciones que podemos tocar con las piedras sheika en la cueva esa. ¿Qué? Déjame tocarla una vez más. ¿Tan simple? Ah, sí, sí, algo así. Esto no está bien, solo puedo recordar el comienzo. Madre mía. Te enseñaré el comienzo. Ok. Hemos tocado el inicio de la nana. Hemos aprendido el inicio, nada más, de la nana. Es la tranquilizadora melodía de un atento padre. No es que la haya olvidado. Eso es lo que hace tanto frío que no puedo tocarla bien. De todos modos, cuento contigo. Ok, pues vamos a regresar al pueblo borón. Un niño nos necesita. Vamos. Sí, 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 sí. Tranquilo. Ahí te va. ¡Ah, por Dios! Santa madre, soy un fiasco con esto. Vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Qué? Eres Darmani. Se supone que estás muerto. Me está afectando tanto ese llanto que mis ojos ya ven visiones. Si es esto, sigas y me volveré loco. Ok, todos piensan que somos una visión. Aparentemente, entonces. Vámonos por acá. Listo. ¡Eso! Rompiendo todo a su paso. ¡Esas patillas! ¡Eres Darmani! Se supone que estabas muerto, pero estás vivo. ¿Qué has estado haciendo? Pensando que estabas muerto, el anciano fue al pico nevado el solo. Pero ahora debes ir a ver al hijo del anciano deprisa. Ahí le va. Ahí le va la canción. A ver si nos dice algo. Lo mismo. Tengo frío. ¡Ah, Darmi! ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? No te preocupes que ahorita te vamos a calmar. Nada más déjame rechazarte esta canción. Muy bien. ¿Qué tal? Hemos tocado el inicio. Esa canción es la que papá siempre me toca antes de dormir. Cantaré en la siguiente parte. Misión cumplida. Misión cumplida. Ahora ya tenemos la canción de Nana Gorón. Misión cumplida. Misión cumplida. Es como si papá estuviera a mi lado. A dormir. Eso, por fin. Bien hecho. Bien hecho. Desgracias, Gorón. Pues no, todavía no he completado, supongo. Has tocado a la Nana Gorón en el santuario y el hijo del anciano se ha dormido. Dos de las antorchas se han encendido. Ok, o sea que con eso vamos a poder ahorita encender otras cosas. Muy bien. Pues ya está. Esta Nana calma a los que la escuchan y hace que les pesen los párpados. Los hacemos dormir. La vamos a ocupar seguramente en alguna parte de la mazmorra. Segurito. Pues nada, vámonos a... Vamos a aprovechar. Miren, ya nos están dando aquí justamente lo que requerimos. Los palos Deku. Vamos a quitarnos para empezar la mascarita. Y vamos a equiparnos en lugar de la botellita. Pues esto. Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Sí, 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 sí. Esta es como la antorcha olímpica, ¿saben? Y hay que estarla... Hay que encender todo. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Bien, 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 casi, casi, sí, 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 todavía sigue encendida. Pensé que no. ¡Oh, sí! Desgracias, Gorón, número dos, completado al parecer, ¿no? Has iluminado el santuario, Gorón. La lámpara de araña ha empezado a girar. ¿De qué sirve? No tengo la más remota idea, pero ahorita vemos. Oh, la lámpara de araña. Ah, así funciona, no tenía idea. Menos mal, el hijo del anciano lloraba porque tenía hambre. No podemos hacer nada con este frío en las montañas. No sabemos cómo podemos conseguir algo de comida. A este ritmo moriremos todos de hambre. Pero tengo escondido un suministro de comida de emergencia, así que yo estaré bien. Ay, condenadote, seguramente es el que me dijeron, algunos de ustedes, para uno de los Gorón que está en la parte de arriba. ¿Recuerdan que dijo que se iba a morir de hambre o algo así? Que lo tenemos que ayudar para que nos dé... Bueno, no sé si nos vaya a dar una pieza de corazón o algo así, pero algo nos va a dar. Pues vamos a ver qué onda con esta lámpara. No sé si podamos subir en ella. Oh, es con este botón, me confundo. Este, no sé si podamos subir en ella o qué show. Pero ahorita lo averiguamos. Porque de adorno no está... ¡Ay! Están pensando lo mismo que yo. Esto parece una rampa. Un momento perfecto para que nuestro querido Gorón entre en acción. ¡Aquí vamos! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Sí! ¡Ah! Se van rompiendo. Yo pensé que le íbamos a hacer caer. ¡Vamos por el segundo! ¡Sí! ¡Ay! Ahí estás. Y luego, luego a la segunda. No sé si haya más cosas, pero... Pues vamos a ver. Ya tenemos un pedazo de carne del otro cuate. Desgracias, Gorón. Número tres. Y seguramente el cuarto. Hemos encontrado el bistec de roca que había escondido en uno... Que había escondido uno de los Gorón en la lámpara de aranha. Seguramente el cuarto va a ser llevárselo al tipo que está afuera. ¡Hemos llegado, amigo, con un pedacito de comida! ¿Estás contento? ¡Venga! Hay que lanzárselo. ¡Ahí está! ¡Eso es! Es mejor de lo que había soñado. Bistec de roca de caverna de Dodongo de la más alta calidad. Es mi favorito. Te lo agradezco mucho. Vaya que tenía hambre. ¡Oye! Estoy recuperando mi energía. Bajo ahora mismo. Espera un momento. ¡Ay! No podía hacer eso. ¡Ay! Me estaba preguntando quién sería. Pero si es Darmani. ¿Estás vivo? Sí, ya veo. Ese es el motivo de que sepas cuál es mi comida favorita. ¡Ah! Casi lo olvido. Por favor, acepta esto como señal de mi gratitud. ¿Quién es la máscara de Don Jero? Se parece a Don Jero, el director del coro de ranas. Está muy bien hecha, así que nadie dudará de que estás aquí para dirigir el coro de ranas. Muy bien, yo creo que ya completamos las desgracias, Gorón. Le has dado el bistec de roca y a cambio nos ha dado la máscara de Don Jero. Espero que la primavera llegue pronto para escuchar la actuación de las ranas. Como esperaba, aún hace frío. Me vuelvo al pueblo Gorón. Nos vemos, amigo. Ahora sí, día uno. Estamos más que listos. Camino al pico nevado. Pues venga, siendo Gorón, no vamos a tener aquí ningún problema para rodar y rodar. Creo que aquí no habíamos estado. Si no me equivoco, ya lo averiguaremos. Y no, miren. De hecho, hay un montón de cosas nuevas. Ok, cuidado. Cerrado al público en general y a aquellos que no pueden realizar el salto Gorón. Y no, no habíamos estado aquí. Pero, pues bueno, ni tenía caso de estar antes. No podemos golpear el árbol, no. Muy bien. ¿Están listos? A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puedo? Es que a veces se me olvida cómo cargar el... Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Wow! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay! Espérense, espérense, espérense. Mejor vamos a sacar los picos. Y así no vamos a tener ya ningún problema. Aunque no veo nada. ¡No veo nada! ¡Fail! Ahora sí, vamos a hacerlo con cuidado. ¡Madre mía! A ver, ahí va. Siguiente. ¡Rampa! ¡Aquí vamos! ¡Fuera, abajo! ¡Vaya! ¡Detente, detente! ¡Chin! Destruimos el letrerito. Ahora ya no sé ni qué iba a decir. ¡Ey! ¿Cómo una bola de nieve le va a hacer daño a un poderoso corón? ¡Chin! Y el letrerito, caray. Yo quería leer. A veces se vuelven a... A colocar así solitos. ¿Ya ven? Arte de magia, actividad paranormal. Camino al templo del pico nevado. Por favor, contacta con al anciano gron si tienes alguna información acerca del guarda del tiempo. Del guarda del templo. No sé si se referían al guarda del tiempo, pero bueno, lo que sea. Ahí está. Es que no tenía activado mi cronómetro. Para saber cuánto tiempo llevamos. Vamos para acá arriba. No había, creo que otro más. Y esa pieza de corazón ya no vi cómo la podíamos obtener. ¡Qué tonto! Madre mía, ¿qué es esto? ¡Ay! Este templo se ve... Peligroso. Vamos a guardar. Antes que nada. Y activar... El búho. Ahí está. Estamos guardando. Estamos en el primer día. Así que cualquier cosa que suceda, siempre podemos regresar. Templo del pico nevado. Vientos muy fuertes. Las ráfagas de nieve pueden derribar a los viajeros por los acantilados. No queremos que eso suceda. Vamos a usar la lupa para ver... ¡Ah, miren! Es un grandulón. Y creo que... Sí, sí, sí. Esto ya me lo dijeron algunos de ustedes. Teníamos que... Tenemos que dormirlo. Vamos a tocarle la canción de cuna para que ese buen amigo pare de hacer eso que está haciendo. Así que venga. Ahí está. A dormir, dulces sueños, querido amigo. Ahí hemos tocado la nana gorón. Cierra tus ojitos. Eso. Nadie se resiste. ¡Ah, y se cayó! Ya es que les iba a decir cómo vamos a pasar ahí. Justamente. Pues ya está. Muchas gracias por su consejo. Seguramente, si no me lo hubieran dado, me lo hubiera pasado aquí cayéndome unas... Un par de veces, si no es que más. ¡Ay, ay, ay! Espérense, espérense, espérense. Inventario. Vamos a meter a la... A la dita. Siempre es bueno tener una. Están de acuerdo en la mazmorra. Entonces, aunque bueno, luego ni los usamos. Y más este juego que lo hicieron tan fácil. La verdad es que se pasaron de lanza, eh. Sí le hubieran conservado la dificultad. Como en la versión de Nintendo 64. Pero bueno, yo creo que tiene que ver totalmente con el hecho de que este fue para una consola portátil. Entonces, como es para una consola portátil, en donde tal vez el público más cautivo es personas más jóvenes, pues quisieron bajarle la dificultad para que no se frustraran. Yo creo. ¡Órale! Acérquense, condenados. Acérquense y van a ver. Así me gusta. Ya tenemos corazoncitos. Todo muy bien. La entrada seguramente está hacia allá, pero... Vamos a darle una revisadita a esto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esto está genial. ¿A dónde estamos yendo? Pues ya me quedaré con la duda de qué había ahí abajo. Templo del Pico Nevado. Aquí estamos. Déjenme guardo. Antes que nada. Claro que sí. Y ya después buscamos qué había allá abajo. ¡Ay! ¿Ustedes qué son? Fantasmillas. Pues son como copos de nieve. ¿Cómo nos va a hacer daño un copo de nieve? Por Dios. O sea, me refiero siendo gorón. Vamos a ver si aquí se puede destruir. Claro. Todo se puede destruir. Ah, con este golpe también. Perfecto. Es bueno saberlo. Pues vamos a... Ah, es un bloque. Vamos a empujar. Eso es todo. ¿Y cómo se supone que...? ¡Tome! Hasta pompazos a él. ¡Ey! Espense, 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 espense. ¡Tome! Creo que con ese le hacemos más daño, ¿eh? A estos enemigos. ¡Bien! No, es que siento un gorón. Es como ser indestructibles casi. Estos no se pueden... Salvo de revir, supongo. Pero no perdemos nada con intentar nuestro poderoso ataque. No. No sucede nada. Pues nos ahorramos porque solo hay un camino a la derecha. ¡Ay! Sí, 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 sí. La máscara. Claro, la máscara, la máscara. Este, la máscara... Vamos a ponerla aquí. Yo creo que esta sí la vamos a estar usando bastante. Y vamos a ver si vienen solitas. No. Cuando están encerradas en burbujas y eso. Y ya me dijeron que presta atención. Muchos de ustedes, gracias, que suelta como esporas las trenzas, la máscara. ¿Ya vieron? Y eso significa que en este cuarto todavía hay, pues, de estas hadas. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Que parece un lugar menos hostil que eso que tenemos allá del otro lado. Vamos a tirarnos. Y, pues, vamos a ver si no hay por aquí una hadita escondidita. No. No, por ahí no podemos cruzar. Pero ni de chiste. Aunque, como Gorón, ellos sí resisten el calor, ¿no? Ahora que recuerdo. Vamos a verlo. No perdemos nada con intentarlo. ¡Ah, sí! No, hombre. Ser Gorón es una maravilla. Eso es todo. Con la mascarita que tenemos. Véngase con papa. ¡Primer hadita, señores! ¡Primer hadita! Madre mía, eso de andar cambiando es un relajo. Pero, bueno, no hay de otra. Vamos a subir, pero... Prefiero ser Link. Y vamos a darle entonces con el arco a la otra que andaba por este lado. Y vamos a ver si deja de salirle esporas en las trenzas a la máscara. Lo cual significaría, pues, que ya lo hemos completado. Va de nuevo. Muy bien. Vamos a ver. Venga, venga, venga. Y sí, miren. Creo que ya no está soltando esporas. ¿Ya vieron? Significa que ya tenemos todas, por lo menos, de este lugar. Vamos a ver. Vale la pena intentarlo. Y, pues, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Antes, déjenme destruir yo esta caja. No se puede. Ay, qué chavo. Hay que cargar. Ah, aquí vamos. Detente, detente, amigo. Detente. No te me pases de lanza. No sé si podemos destruirlas esas. Valdría la pena. Yo creo que sí. Pero, ¿a dónde iremos? Primero allá. Vamos a ponernos la máscara del Konejinsky. Para. Oh, no. Yo creo que hasta haciendo Link así normal. Llegamos. Espero no cometer aquí un fail. Vamos. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Vamos a ver qué hay en este lado. Antes de subir las escaleras. Porque del otro lado había unas escalerillas. Ay, este lugar está muy grande. Por Dios. Santos cielos. Y está soltando. Sí. Aquí deberá haber un montón de hadas. Pero. Uf. Esto es un laberinto. Necesitamos, ¿saben qué? Necesitamos un mapa. Pero vamos mientras a ver si. Ah, no. Ya quedamos que este no se pueden destruir. Ya quedamos que estas no se pueden destruir. ¿Y cómo es posible que esta no se derrita con dos antorchas ahí? Vamos a ver si. Con nuestro poderoso arco. Podemos, este, derretirlo. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible que estando ahí al lado nos lo hiciera? ¿Quién sabe? Pero venga. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un lobito. ¡Tome! Te lo dije. Te lo advertimos. De cualquier manera, teníamos que hacer gorón para esa parte. ¿De dónde vinimos? De ahí vinimos. Aquí estaríamos en otra parte. Y aquí necesitamos una llavecita. Ok. No, no, no. Me regresé al inicio. Ah, pero miren. Destruimos este. Que antes no se podía. Ay. O sea, yo estoy aquí peleando con alguien del inicio. Santa madre. Ha sido más fail. Pero bueno, ya hicimos un atajo. De cualquier manera. Ya no recuerdo ni de dónde vengo. Madre mía. Mi sentido de orientación. De verdad que es un dolor de cabeza en este tipo de lugares. Este lo podemos jalar seguramente. Muy bien. Y habrá que llevarlo. Pues algún sitio ahí para poder atravesar. Pero antes. Vamos a ver qué hay en este Kofresinski. Que es chico. Entonces debe de haber rupias. Ah, no. Una llave. Perfecto. Muy bien. Sí, ahí lo voy a dejar. Espero que sea el lugar adecuado. Pero bueno, con esta llavecita pudiéramos entrar. A la puerta de la derecha. Aquí del principio. Eh, no está de más. Aunque creo que hay más puertas. Ah, ya lo he visto. Ya, por Dios. Ahí te ves. Y aquí. Veremos. ¿En serio? ¿En serio quieres hacer esto? Ya, déjanos en paz. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que es un cofre grande. Y debe tener mapa. Por favor, mapa. Ya con eso me doy por bien servido. Papá. Papá. Bueno. Brújula. Brújula. Nada mal. Nada mal. Aunque la verdad es que ni la he utilizado. Como debiera. Por lo menos no en la otra mazmorra. Ese botoncito. Necesitamos. Estar ahí arriba. Para con las flechas. Pues darle a todo esto. Pero mientras tanto. ¿Qué les parece? Sí. Ay. ¿En serio no? Ok, 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 ok. Pompas, pompas. Ay. Que no he usado la lupa de la verdad. El ojo de la verdad o como se llame. Porque ya me dijeron que hay varias hadas escondidas. En paredes que son invisibles. Pero yo creo que. Primero paso a la mazmorra. O más bien. Ya cuando vayamos a ir con el jefe. Me dedico a buscarlas. Porque si no va a ser un lío. Eh. Sí, sí, sí. No ya después. Después. Después le doy una recorrida a todo. Para. Para no andarnos ahorita preocupando por ello. Ah. Aquí qué onda. Pues tenemos que ir escalando. Pero. ¿Cómo se supone? Ay, ay, ay. ¿Quién lanzó eso? ¿Quién lanzó eso? Miren. Ahí se ve por ejemplo que hay algo falso. Ahí se ve que hay algo falso. Y me están cayendo cosas a la cabeza. Ya lo sé. Pero bueno. No importa. Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Ya ven? Ah. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y qué tenemos aquí, señores? Ok. Y una hada extraviada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hablando de. De las hadas extraviadas. Sí. Miren. Sí llegó. Pero no creo que lleguemos hasta allá. Ay, sí llegamos. Santa madre. Qué bien. A ver. Este es un trabajo para un buen gorón. Yo creo que él sí lo puede destruir. Y que tenemos una llave. Genial, genial, genial. Valía la pena. Entonces ya hicimos todo aquí prácticamente. Déjenme pongo la máscara esta para ver si no hay nada más. No, miren. Ya no hay más haditas de este lado. Aunque, bueno, no se necesitaba tanto la lupa. Eso se ve a leguas ahí. Parece un parche en Photoshop. Ay, qué tonto. Tengo la llave y ahí había una puerta. Espérenme, espérenme. Estoy cometiendo pura tontería. Madre mía. Estoy nervioso. Ay, ay, ay. Por cierto, esto lo estoy grabando hoy mismo. Si ustedes lo van a ver. Y para mí ya son casi mediodía. Entonces no creo que lo vayan a ver a tiempo a la una de la tarde. Así que de antemano les ofrezco una disculpa por la demora. Pero, pues nada. Este no lo pude grabar con un día de anticipación. Hay algunos que sí puedo y hay unos que no. ¿Qué? ¿Crees que puedes empujar algo tan grande con solo ponerte encima? Vas a tener que encontrar un modo de machacar. Gracias. Qué amable eres. De cualquier manera iba a probar el gorón. Pero ya nos dijiste la pista de machacar. Ajá, ajá. Oh, muy bien. Ay, ¿no te puedes subir ahí? ¿En serio? Ay, ¿ustedes qué quieren? Algodones de azúcar. Parecen algodones de azúcar estas. Este, vamos a brincar. Pues siento conejos. Es lo mejor cuando de brincos se trata. Eso. Y ahora sí, voy a destruir estas cajas. No vuelvo a caer en el error como con la casa de las arañas. Vamos a ponernos hablando de eso. A ver. Sí, miren. Aquí debe de haber haditas. O sea que... No, pero ya. Después lo veo. Después lo veo ya. Si no, vamos a empezar a hacer aquí el relato. Sí, me está poniendo nervioso eso. No. Tenemos que apurarnos con esta mazmorra. ¿Qué pasó? ¿Y eso para qué es? No entiendo. No, tenemos más bien que machacar este de acá para que se vuelva a abrir esa puerta. Porque en esa no hemos estado. Según yo. Y... Ah, pero primero tenemos que machacar este para que se mantenga el otro arriba y luego el otro. Sí, 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 ya. Ya. El acertijo está justamente en esto. Sí, 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 ya. Apurémosle. Quedan 60 horas. No metan presión. No metan presión. No metan presión. Sí, 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 ya se abrió. Ahora vamos a meterle velocidad, pero con Link. Vamos, amigo, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Lo hemos conseguido. Ahora, mi querido Gorón, hazte presente y no te vayas a caer porque si no sería un super... ¡Fail! No, pero qué. ¿Y ahora? Ahí se ve que podemos hacer el super brinco para llegar allá, pero... O podemos tirarnos tantito aquí y ahorita nos subimos de cualquier manera. Tenemos rupias. Maravilloso. ¡Ay, ay, ay! El tema de la presión del tiempo de verdad que... Sí es un factor... Miren, ahí hay otra pared invisible. Luego, luego se ve. Este... Sí es un factor que te pone de nervios. Ok, 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 ok. Rodando, 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 rodando. Vámonos, pero con cuidadito. Ahí está. Aquí no sabemos si hemos estado antes. Tenemos una antorcha que pudiéramos usar. Claro que sí, con Link, con las... Sí, 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 con un palo de Q. Vamos a hacerlo. Vamos a ponernos la del conejo. ¡Ay, no tenemos un solo palo de Q! ¿En serio? ¡Ay, eso no es bonito! A ver, ¿aquí qué es? No hemos estado aquí antes, ¿verdad? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha aquí? ¡Ah, de esas ratas! Ok, de cualquier manera... Tenemos que bajar sí o sí. Así que vamos a ponernos mejor la del borón. Vamos a machacar. Eso es todo. Machacar, machacar. ¡Ay, estos sí los recuerdo! ¡Claro que sí! ¡Ah, miren! Se destruyen bien fácil. Por favor, dime qué es el mapa. ¡Mapa! 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 ¡Sí! ¡Mapa de la mazmorra! ¡Excelente! Y ya con esto ya la hicimos. En grande. Y miren qué tenemos por aquí. Encontraste una ave extraviada. No pasa nada. Aquí no tendremos que cantar una canción, por cierto. Bueno, a ver, ya qué importa. Vámonos de aquí. A ver, entonces aquí, de acuerdo al mapa, pues ya está todo. Y este es el en donde no habíamos subido. Estoy casi seguro. Sí, miren. Debí de haber subido ahí luego, luego. Y ya hubiéramos tenido el mapa desde hace rato. ¡Ay, santa madre! Entonces, el cuarto que nos falta es el cuarto de ahí enfrente. Hay una puerta nueva. ¡Aquí vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, corazoncitos! Tenemos hasta premio, toda la cosa. ¡Vamos! ¡Ah, caray! Aquí va a haber un género. ¡Sí! ¡Primer miniboss! ¡Ah, caray! Este... Nunca lo había visto en mi vida. ¿Y qué hay que hacer? A ver, si me paro yo aquí. No, me congeló el desgraciadinsky. Hay que esperar a que lance su ataque. Y luego vamos nosotros. No, pero va dejando la porquería en el piso. Eso no está bonito, ¿saben qué? Esto es un trabajo para Link. ¡Tome! Sí, 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 este es un trabajo para Link. No para un gorón. Es trabajo para un héroe. ¡Vamos! ¡Tome! ¡Ah! Y tal vez tenemos que usar el ojo de la verdad. Bueno, ahí le dimos. Aunque sí, yo creo que, ¿saben qué? Vamos a ponernos el ojo de la verdad aquí. Sí, 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 no vamos a caer. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Tome, te dimos. No nos vas a engañar. ¡Lo conseguimos! Pues sí, con el ojo de la verdad era el truquillo. Vamos a quitarlo para que no nos consuma este magia. Y vamos a ver el objeto de la mazmorra. El ganchito tendría que ser, ¿no? Hemos obtenido la flecha de fuego. Ahí está la respuesta a todos nuestros problemas. Ahora sí que se agarren confesados. Vamos a ponernos, yo creo que de vez en cuando, la mascarita. Sí, esta. Vamos a ver. A ver, aquí no hay. Perfecto. Vámonos, porque ya se nos está consumiendo el primer día, ¿eh? O sea, imagínense nada más. Esta es la locura. Ojo de la verdad. Ojo que todo lo ve. Ahí está el hueco, pero para llegar a ese hueco, quién sabe cómo. Eh, olvídelo. Vamos mejor a ponernos la del conejinski. Ah, no, pero necesitamos ahorita aquí siendo gorón. Las flechas de fuego. ¿Cómo se ponen? O sea... Ah, es una cosa especial. Y consume poder mágico. Ah. Esto está fabuloso. De hecho, conviene. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Ahora sí. A quitarle el frío a este lugar. Vamos a comenzar con esa puerta que está de ese lado. Pero nos vamos a meterle aquí. Power. Ah, sí, 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 sí. Esta amerita concentración. Tonto. No puede ser. Qué fail. Pero bueno, en lo que nos vamos subiendo, pues ya voy revisando mejor los cuartos que faltan. Así que vamos a usar las flechas. Así que vamos a usar las flechas. Y para ello... Vamos a equipar aquí. Sí, porque de aquí a que regreso otra vez hasta allá, pues ya. Mejor vamos viendo de qué se tratan estas cosas. ¿Están de acuerdo? Ay, papitos. Ay, papitos. Ahora sí, prepárense. Prepárense porque ahí les vamos. ¿Con qué botones? Ah, con este. ¡Tome! Vamos a encender esa. Vamos a encender aquella. Yo creo que por ahí. Ah, ok. Es para que se abra eso. Perfecto. Adiós. Ah, y además un cobrecito y toda la cosa. Qué buena onda son, eh. Muy bien. Con nuestras super orejas. Pues no debería de... A ver, problema. No puede ser. Es en el episodio donde más veces me he caído. Pero ¿saben qué? Es por las orejas de conejo. Creo que están saliendo contraproducentes. Y bueno, a ver. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, ay, ay. Madre mía. ¿Cuántas veces más me voy a caer? Eh... Ay, esa máscara ahorita ni la estamos ocupando. La verdad, como se debe. Así que... Vamos a darle por aquí. Luego por acá. Qué padre eso de tener diferentes formas, eh. Esto... Esto... La verdad... Me parece un detalle magnífico. Eh... Y bueno, a ver. Entonces... Ahora sí, como un niño común y corriente. Vamos a quitarnosla. Y sin tener la de conejito. Que nos... Ha traído problemas con las caídas. Vamos a ver mejor qué hay en este cofre Sinskik. Ok. Y una de extraviada. Muy bien. Así nos vamos ahorrando el... Problemas. A ver, allá hay algo. Y aquí sí necesito la del conejo. Porque esta sí estaba más lejitos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, claro. Es que era para regresarnos. Del otro lado, en donde también hay un... Hielo. Un témpano. De hielo. Ah. Uy, 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 uy. Uy. Venga. Este es como un mini cuartito. Ah, ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Estamos avanzando. No sé a dónde vamos. Ni qué estemos haciendo. Yo solo sé que ya tenemos flechas de fuego. Y eso me hace muy feliz. Ya lo demás no me importa. La verdad. Oigan, miren. No habíamos visto aquí en una parte baja. Este switch. Vamos a ver de qué se trata. Ah, cofrecito. Claro, 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 claro. Hielo. Bastante simple. Rupia, seguramente. ¿Qué más? Ah, no. Una de extraviada. Ya tenemos seis. Y en esta parte, en donde antes no podíamos hacer esto. Ahora sí, con permisito. Y vamos a ver qué tiene ese cofre escondido. Yo creo que debe ser una... Una dita. Estoy casi, casi, casi seguro. Vamos a ver. Ah, no. Una llave pequeña. O sea, qué bueno que pasé por aquí. Porque seguramente nos va a hacer falta. Y madre mía, ya estamos en el segundo día. Ok. A ver. Acá también podríamos hacer algo diferente. O no. Oigan, aquí debe de haber algo, ¿eh? Aquí tenemos que tocar una canción. O algo. Estoy segurísimo. Ah, no. Es que hay un ojito allá arriba. A ver. ¿Qué? Ah. Oh, elevador. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, y se vuelve a poner. Claro. Majestuoso. A ver. Entonces, ahora que eso... Podemos cruzar por allá. Ahí no tiene caso. No creo que se pueda romper eso. Así que... Vámonos por aquí arriba. Aquí se supone que hay otro cofrecito. De acuerdo al mapa. Que es ese que está... De ese lado. Pero... Uf. Aquí empiezan los acertijos. Ah, no. Miren. Por allá podemos subir. Y ya con eso está resuelto el asunto. Pues ya. Ya hemos llegado entonces a la cima. Ahora sí. Vámonos a... Poner como... Borón. Y ahí ya tenemos una llave. Para hacer eso. Así que... Boroncito. Ven a nosotros. Y métela, amigo. Métele, 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 métele. Y quédate ahí. Uy, sí, sí, sí. Hombre, es que es de cuidadito este. Y esta es la única puerta en la que no hemos estado. Mientras no tengamos el... Uy, qué bueno que nos protegimos. Tú, tranquilo, amigo. No estés aquí molestando. Ah, se convierte en dos. Como los chuchus. Y los chuchus más grandes. Ok. Interesante. Vamos a agarrar este corazoncito. Ya estamos llenos. Aquí hay algo invisible. Obviamente. Vamos a... Ya que andamos por aquí. Creo que vale la pena. Vamos a usar esto. Ahí hay una. Muy bien. Eres libre, mi querida amiga. Y vamos a ponernos la mascarita de Kellogg's. Ven aquí. Y ya no debería de sacar destellos. Era la única que estaba aquí. Ya llevamos siete. Y eso que no las estamos buscando, ¿eh? Estamos nada más así por encimita. Una que otra que se nos va poniendo en el camino. Muy bien. Vamos a regresar a las flechas de fuego. Vamos a darle aquí. Y como gorón, creo que nos conviene... Ah, vamos a quedarnos así como estamos. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás, mascarita? Como nos hacen falta botones aquí, ¿eh? O más bien espacios. Porque es un relajo esto. Ok. Y es que por el tema del tiempo hay que estarle corriendo. Una y otra vez. ¡Órale! ¡Órale! ¡No puede ser! Si yo me estoy yendo atrás de ti, según... Vamos a darle mejor a este otro. Pero... ¿Con cuál golpeo, caray? ¿No se supone que es con este? Ah, es que tengo activado el escudo. Ya, 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 ya. ¡Órale! Ya me caíste, gordo. Te vas a ir al más allá. ¡Órale! Ya se murió el primero. Y soltó una hadita. ¡Qué buena onda! Ya tenemos ocho. ¡Órale! ¡Órale! Suelte otra. Suelte otra. ¿Tú no? ¡Ah, sí! ¡Buena onda! Ya tenemos nueve. Tenemos nueve. Y... Vamos a ponernos... La mascarita. No, ya, olvídalo. Vamos a entrar... ¡Ay! Aquí es el jefe. Sí, pero todavía no estamos listos para esto. O sea, ya vamos a obtener casi la gran llave. Y voy a tener que entonces buscar las hadas, pero de volada, porque ya estamos en el segundo día. Estamos en el segundo día. Esto no me gusta nada. Esta puerta nunca hemos entrado. Ahí ni siquiera se puede. Y ahí está el gran cofre. Entonces aquí va a haber un mini jefe. Segurito. ¡Un mini jefe! Pues venga. ¡Otra vez tú! ¿En serio, amigo? Vamos a ponernos la lupa. Para poder ver más allá de lo evidente. ¡Ay, ay, ay! Pero espérense que las flechas estas no le hacen nada a este amigo. Mejor me voy a cambiar esto aquí y le voy a poner esto para acá. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¡Ay, hijo de su mamacita santa! Es que lo estoy tratando de... De... No, ¿saben qué? Mejor le voy a dar así de lejos. Manual. Sé que a veces es mejor fijarlo. Pero a mí no me va muy bien con eso de fijar. No sé por qué. ¿Dónde estás? Venga, 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 venga. ¡Ay, ya va a empezar con sus cosas locas! Pero tenemos el ojito, amigo mío. Tenemos el ojito. Y no podremos caer en tu trampa. ¡Tome! Muchachote este, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a ocultar? ¡Jamás! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso es todo! Lo hemos conseguido. ¡Sí, señor! Creo que nos hemos librado ya de manera permanente de él. Y aquí debe de haber algo porque está este... Este piso en donde a veces le damos con la flecha en los ojos. Algo, pero no, creo que no, ¿eh? Ok. Pues vamos a reabastecernos. No nos dieron corazón, ya ni momo. Pero tenemos la gran llave y entonces ya estamos listos para cumplir con la mazmorra. Se me hizo muy rápido. Pero lo difícil van a ser las hadas, así que... ¡Eso! La gran llave. Ya podemos ir con el jefe Zinsky. Todo maravilloso. ¿Por qué tendrá esta parte del pilar un color diferente? No parece que se puede empujar, pero podrías tratar de golpearla. Ok. Yo ando buscando hadas y ya me andan aquí diciendo cosas esta mujer. Vamos a ver de qué está hablando. Tal vez así es como vamos a poder... Ok, gracias. Claro, este... Pero es que yo estoy aquí investigando, más bien, el cómo vamos a llegar a esa hadita que está ahí. Pero creo que esto de golpear estas partes tiene que ver con llegar al jefe. A la puerta del jefe, supongo. Pero bueno, a mí eso no me importa. Yo, por el momento, yo voy a seguir buscando. Miren nada más lo que encontré, maníacos. Aquí estaba brillando la mascarita y vi ese cofre. Entonces ahí tienen que estar las hadas. Pero no hay forma de subir ahí. Entonces nuestro poderosísimo ojo revelador, pues aquí nos está diciendo hacia dónde va. Por dónde va la cosilla. Pero está... ¡Oh, está complicadillo! Si me pongo la del conejo, morimos. Entonces así está mucho mejor. Con calmita hemos llegado. Y tenemos nuestra... ¿Qué sería? Novena. La décima. En este lugar no habíamos regresado, pero ya con nuestra poderosa flecha de fuego. Así que, pues vamos a darle. Seguramente. Ah, no, miren. Les iba a decir que seguramente había que mover el bloque encima del switch, pero no. Ah, el bloque es para poder llegar al cofrecito, que seguramente, espero, sea el hada que necesitamos. Pues vamos a ver. A subir. ¿Qué? ¿No vas a subir? Ahora sí. ¡Ay, condenados! Hay peligros por todos lados. ¿Qué tenemos? Tenemos la onceava hada. Madre mía, nos faltan un montón, eh. Y el tiempo apremia. Y de acuerdo a esta máscara todavía quedan más haditas escondidas. ¡Ah, ya vi! Ahí hay una cajita. Déjenme quitar el ojito. Y vamos a ver. ¡Ay, en serio eso no! Bueno, si me estrello aquí, no te caes. ¡Miren nada más! ¡Ah, caray! Es que me fui al cuarto que está al ladito para salir por una puerta en donde vamos a poder lanzarle la bomba. Porque desde donde estábamos no se puede. Pero parece que entonces ahorita ahí, al dejar ese switch, ya se activó eso. ¿Pero cómo llegamos? Claro, pues con este mismo bloque, pero de este lado. Digo, pudiéramos incluso hasta tal vez de aquí mismo. Ahí no se puede subir. Por Dios, quítate la mascarita. Este. Poder lanzarle la bomba. De aquí, miren. Claro, así era. Déjenme ver. ¡Eso es todo! Y ahora sí. Venga, chepa acá. Ya no debe de brillar ahorita que la agarremos. Y hemos matado dos pájaros de un tiro. Porque de este lado, pues ya resolvimos esta parte. ¿En dónde? ¡Oh, caray! ¿Eso qué es diabólico? Una dextraviada. Y aquí ya tampoco debe de haber. No. Listo. Vamos bien, vamos bien. Miren, de este lado no hemos roto todavía esto. Vamos a probar. La verdad es que me estoy tardando mucho en encontrarlas, ¿eh? No está tan sencillo. Y sí, ya me lo habían advertido ustedes. Ahí está. Yo creo que con eso... Ah, miren. De entrada, yo creo que hasta allá podríamos subirnos aquí. No, no, no. Es demasiado. Ah, bueno, miren. Pero por el otro lado sí. Y llegar a un lado diferente. A ver, vamos a ver qué... ¿Qué se está tejiendo aquí en este lugar? Tenemos que pasar de volada, supongo. Porque si no nos pueden aplastar. Vamos, 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 vamos. Ah, caray. Y se mantiene en serio en pie eso. Ah, miren, es para el jefe. Ah, ya sé cómo vamos a llegar al ladita. Ahí es, miren. Ahí, mero. Pues bien, vamos a ponernos entonces la... La mascarita. Y vamos a activar el ojo. Y... Pues vamos a ver qué pasa. Venga, 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 venga. No, no, creo que no. No creo que sea esta la forma, ¿eh? Ah, santa madre. Estamos aquí flotando en la nada. Uf, a este ritmo vamos a llegar mañana. Déjenme ver qué sucede. Por fin estamos cayendo. Ha pasado un siglo. Ya la magia casi se me va a agotar. Se nos va a acabar el segundo día. Pero mire, funcionó. Funcionó, funcionó. Con permiso, de aquí somos. Y tal vez no era así, ¿eh? Tal vez era de otra manera. Pero bueno, a mí me funcionó así. Ya tenemos la número 14. Ya están sonando las campanadas, maníacos, del último día. Y nosotros todavía no encontramos todas las hadas. Aquí debe de haber, porque aquí no explore bien. Madre mía. No me presionen con las campanadas, por favor. Sí, miren. Aquí debe de haber. Ay, miren. O sea que sin la lupa no la veíamos. Oh, ya ni siquiera necesitábamos esto. Pero bueno, ya. Vamos a lanzarle una flecha normal. No necesitamos nada extraordinario. Más o menos por ahí estaba. Ya ni necesitamos la lupa. Pero a ver qué va a pasar. Hemos encontrado todas. Ah, ok. No faltaban muchas. Muy bien. Pues estamos listas para el jefe. Vámonos. A la carga. Abra paso. Órale. Uf, un jefe más. Segundo jefe del juego. Ah, caray. Está congelado. Y no creo que sea buena idea descongelar al jefe. ¿Están de acuerdo? Uy, uy, uy. Por todo me gusta la idea de descongelarlo. Pero no creo que vaya a haber de otra. Santa madre. Ya valimos. Este sí se ve. Monstruo mecánico enmascarado. Go. Ok. Aquí queda claro que por la amplitud del lugar. Nos conviene ser Gorón. Aunque creo que ya se fue. No necesitamos corazones. No necesitamos nada. Así que. Vamos a darle. ¡Woohoo! ¡Venga! ¿Dónde estás, condenadote? Sí, se nos está acabando la magia. Ah, nos están lanzando piedras. Bien, lo hemos derribado ahora con Lee. O con el mismo Gorón. Vamos, apúrale, apúrale, apúrale. ¡Ah, con Lee! ¡Ah, no, 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 no! ¡Flechas! ¡Explosivas! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Sí! ¡Ok! No está tan difícil este. Vamos a darle. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Rápido! ¡De juego! ¡Otro en su trasero! ¡Sí! ¡Corón! ¡Vamos, ya me voy a callar y mejor me voy a concentrar! ¡Sí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya va a morir! ¡Sí! Está revolcándose el pobre. Está que arde. Está que arde, pero no huyas, cobarde. No huyas de nosotros. ¿Cómo va a ser posible? ¡Ahí! ¡Lo tenemos! ¡Sí! A ver si con espadazos ahora sí. ¡Sí! Con espadazos se pone más emocionante. ¡Aquí vamos! ¡A la carga! ¡Sí! ¡Al ojito! ¡Al ojito aquí! ¡Por Dios! Pero ya le están saliendo rayitos de electricidad. Eso significa que le estamos causando un cortocircuito a ese infeliz. ¡Ay! Y a nosotros también. ¡Ah, caray! ¡Ahora tira bombas! Tira bombas y toda la cosa, eh. Esto se está poniendo mejor. Esto se está poniendo más interesante. Tira bombas de su trasero. No quiero decir de qué parte precisamente ni qué es lo que parece. Pero sí, de su hoyo trasero parece que está sacando las bombas. Ok, olvidémonos del hoyo trasero. Y vamos a tumbarlo. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! Vamos a darle un golpe, Gorón. ¡Sí! Con los puños poderosos de nuestro campeón. ¡Venga! ¡A la carga! Ahora va para el otro lado el condenadote. Ya no sabe. Está quedando todo loco de tanto golpe. Y nosotros también. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tome! Hasta se le está inflamando el ojo ya más de la cuenta, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eres nuestro! ¡Sí! ¡Córrele! ¡Segundo jefe derrotado! Y ahora hay que ir a donde estábamos. ¿Pero saben qué? ¡Vamos con nuestro medio de transporte! Que es bastante eficiente. Es muy ahorrador. Es todoterreno. ¡Ah, caray! Pues, ¿dónde está la puerta? Aquí. Hemos llegado. Y antes que nada, con permiso, por favor. Hemos obtenido otro contenedor. ¡Siete corazones! Y esa máscara. Bastante tenebrosa. Vamos a agarrarla como link. Aquí vamos. ¡Hemos recogido los restos de God. Has liberado al espíritu que estaba encerrado en el interior de la oscura máscara. Se ve muy bien esa máscara, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué son exactamente? Es otro de los cuatro gigantes. ¡Ahí está! ¡Guardián! ¡Nez! ¿Guardianes? Así que son dioses protectores. Por eso están en los templos. Pero, ¿por qué razón están los dioses protectores? ¡No! ¡Espera! ¿Me estás escuchando? ¡Eh! ¡Espera! ¡Dioses protectores! ¡Bien! Y ahora todo va a regresar a la normalidad aquí. Con todos los Gorón. ¿Qué tal, amigo? ¿Te sientes mucho mejor? Tranquilo, amigo. Tranquilo. Mira nada más. ¡Es primavera! ¡De nuevo! ¡El héroe lo ha conseguido! Las mariposas vuelan. El sol brilla. Los pinos enverdecen. Y nosotros estamos listos para... Forjar una espada muy especial. ¡Oh, sí! ¿Cómo estás, amigo rana? Vamos a estrenar la máscara de rana para ver qué sucede con esto. Le he estado esperando, donguero. Crack. Perdóneme si me equivoco, pero parece que han perdido algo de peso. Como puede ver, donguero. El largo invierno ha terminado y por fin ha llegado la primavera a las montañas. Permítanos dar comienzo a nuestra interpretación. ¿Y ahora? Desafortunadamente parece que no todos los miembros del coro han aparecido. Quizás haya sido porque el invierno ha sido demasiado largo. O tal vez el resto no se haya dado cuenta de que la primavera ha llegado a las montañas. Y además, cuando el gran donguero ha venido a vernos, qué lástima. ¿Cómo es posible que las ranas del coro se hayan alejado tanto? Tenemos que ir a buscarla seguramente en todas las que estuvimos viendo, en el pantano y en todos los demás lugares. ¡Santa madre! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! Hay mucho que hacer, como lo que les digo, forjar la espada. Pero para ello deberemos reiniciar los tres días y desde el día uno volver a derrotar al jefe para poder forjarla completamente y sea permanente. Pero maníacos, yo creo que esto ha sido el game over definitivamente. Y nos vemos como siempre en el siguiente episodio de Gabo Manía. El canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!